arrancamos con unas pinceladas deportivas la pasión que nos une el béisbol ayer estuvo de fiesta que continúa la serie mundial los astros tomaron ventaja en la serie en el clásico de otoño 3-2 venciendo a los phillies en un cerrado juego de pelota con un score de tres carreras por dos y era mi peña fue el mejor por los siderales con el madero batió de 4-3 honrón dos impulsadas impecable a su defensa mientras que josé altuve igualó el quinto lugar en y empleo 102 en total de todos los tiempos justin velarde por fin por fin obtuvo su primera victoria en un clásico de otoño velarde había tenido ocho aperturas consecutivas en la serie mundial marca de cero ganado seis perdidos esa racha anoche terminó y era mí continúa haciendo historia el hijo de jerónimo se convirtió en el primer campo corto novato en conectar cuadrangular en un juego de serie mundial dusty baker el capataz llegó a las 50 victoria en post temporada y está a una victoria de conseguir su primer anillo de campeonato del clásico de otoño que este no va a ser clásico de octubre será clásico de noviembre entonces la serie se mueve continúa el sábado se mueve a la ciudad espacial de houston y tendrá los fila los cuaqueros de filadelfia tendrán a su base a willen mientras que por los astros subirá a la colina de los sustos frank me bardés continuamos acá con unas pinceladas y vamos a hacer el cambio de liga y vamos a lo que pasó anoche poca actividad béisbol de dominicano porque los partidos entre toros y estrella en san pedro y tigres y leones en el quisqueya fueron propuesto por la inclemencia del tiempo mucha lluvia posteriormente se se anunciará la fecha de resposición de esos dos partidos debido a la constante lluvia que están cayendo distintas zonas ha habido muchas suspensiones el calendario se está complicando pero hubo un partido anoche donde las águilas vencieron 8 por 0 a los gigantes en un partido que vimos un carlos martín el tsunami como nunca lo habíamos visto lanzó siete entradas de calidad solamente permitió 5 y poncho 6 y se dio dos bases por bolas señores imponente en la lomita estuvo carlos martínez juegos para hoy en la lidón águila si baeña visitarán a las estrellas orientales y los toros se medirán a los tigres del licey señores hasta aquí las pinceladas deportivas la pelota está en el terreno de luis bautista por hoy a 27